cómo crear una entrada en blogger una entrada es la unidad de publicación en un blog cada artículo que publicas cada vídeo que subes con o sin comentarios de tu parte cada crónica fotográfica que vas a conocer al mundo como autor autora de tu blog es una entrada para crear una nueva entrada nos dirigimos a la parte superior del menú que está situado al lado izquierdo en este punto veremos un botón que dice nueva entrada cuando le damos clic en nueva entrada nos aparecerá la siguiente ventana si podemos observar en la pantalla la entrada se compone de muchas herramientas que ayudarán a editarla o construirla y así poderse mostrar en nuestro blogger empezaremos por la parte de título que se encuentra en la parte superior de la pantalla como su nombre lo dice es el título con el cual vamos a llamar nuestra entrada como ejemplo pondré unidad de educación digital cuando nombremos nuestra entrada redactaremos el texto en la página en blanco que se ve en la pantalla ese es el texto que aparecerá en la entrada en nuestro blog si le damos en la opción vista previa que queda en la parte superior derecha de la pantalla podremos ir observando cómo va quedando la construcción de nuestra entrada en el blog entraremos a explicar cada una de las herramientas que contiene la ventana de entrada en su menú para que así podamos editar su diseño está la primera herramienta que contiene vista de redacción o vista en html es como queremos ver nuestro diseño de entrada así es como queda la vista de redacción así es como queda la vista en html la siguiente herramienta es deshacer y rehacer deshacer sirve para devolvernos un paso a atrás de la acción ya tomada en resumidas cuentas realiza la misma función que el control z que utilizamos a diario en nuestra computadora para corregir algún error rehacer hace lo contrario a deshacer sirve para adelantar nuevamente la acción que ya habíamos tomado tenemos las herramientas básicas que no pueden faltar en nuestra edición de párrafos como por ejemplo tipo de fuente que nos ayuda a cambiar la tipografía de las letras o textos tamaño de fuente como su nombre lo indica es para aumentar o disminuir el tamaño de las letras o textos hay variedad de tamaños para escoger al lado derecho de la herramienta tamaño de texto se encuentra una lista de opciones que se despliega esas opciones nos indican qué queremos hacer con nuestro texto desde ponerlo como título principal hasta un sub encabezado etcétera también tenemos las opciones de negrita que sirve para que el texto quede con un contorno más negro hace que las letras resalten más y se vean más anchas cursiva sirve para que puedas escribir los textos en cursiva subrayar sirve para subrayar el texto que estamos escribiendo cuando se subraya el texto aparece con una línea en la parte inferior de este tachado es muy parecido a la función que cumple la herramienta subrayar sólo que la línea no aparece por debajo del texto sino por toda la mitad de este color de texto como su nombre lo dice cambia el color del texto podemos darle el color que queramos eso sí el texto se debe seleccionar primero para poder cambiar nuestro color una vez ya hayamos escrito o seleccionar el color antes de comenzar a escribir color del texto de fondo sirve para resaltar los textos del color que queramos las siguientes herramientas nos servirán para insertar elementos audiovisuales insertar o editar enlace esto nos ayuda a pegar un enlace de alguna página en especial que queremos que las personas vean para lograr esto nos vamos a la herramienta insertar o editar enlace que se encuentra en la parte superior de la pantalla al entrar a esta herramienta aparecerá un recuadro y donde dice pega o busca un enlace simplemente pegamos el enlace que copiamos de la página a la cual queremos direccionar a los usuarios y después le damos en el botón aplicar el enlace que direcciona a los usuarios a la página aparecerá en nuestra entrada y así las personas podrán ver la información que queremos que vean de la página externa así es como queda el enlace en nuestra entrada insertar imagen nos sirve para colocar una imagen en nuestra entrada ya sea desde nuestro ordenador desde google desde blogger o por medio de url en este caso mostraremos un ejemplo con una imagen del ordenador buscamos la imagen en nuestro computador y la seleccionamos insertar vídeo nos permite colocar un vídeo en nuestra entrada ya sea del ordenador o copiando un url y un vídeo de youtube insertar caracteres especiales sirve para agregar emoji o una infinidad de caracteres que nos ofrece esta opción si despliegas las flechas que están a los lados derechos podrás explorar una gran cantidad de caracteres para escoger la herramienta que sigue el lado derecho emoji es para cuadrar el texto alinear centrar alinear a la derecha y justificar normalmente siempre utilizamos o nos piden que utilicemos para los trabajos la de justificar texto tenemos las herramientas de aumentar sangría y reducir sangría lista con viñetas esta herramienta nos sirve para colocar una viñeta al principio de cada párrafo esto con el fin de mostrar una lista de párrafos o separar los párrafos lista numerada esta herramienta sirve para enumerar cada párrafo citar texto como su nombre lo dice esta herramienta nos sirve para citar un texto sacado de otro escrito insertar salto de línea sirve para separar un texto o párrafo de otro disposición de derecha a izquierda y disposición de derecha a izquierda sirve para organizar los textos de una forma diferente o para que los textos terminen de una forma diferente herramientas de introducción de texto sirve para introducir texto en el idioma que deseemos así no sepamos este borrar formato esta herramienta sirve para borrar deshacer o borrar todas las opciones que le hemos puesto a nuestros textos etiquetas ahora vamos a etiquetar a las personas a las cuales les vamos a compartir nuestro blog y que queremos que lo miren y exploren nos vamos a la parte derecha de la pantalla en el lugar que dice etiquetas allí le damos clic a la flecha que está al lado izquierdo para que se despliegue la casilla y podemos escribir el correo de las personas que vamos a etiquetar así es como queda nuestra etiqueta vista desde la página una vez terminamos de hacer todo lo que se mostró anteriormente le damos en la parte superior derecha al botón naranjado publicar y ya tendremos lista nuestra entrada comentarios para comentar en nuestro blog lo primero que tenemos que hacer es ir a la parte inferior izquierda de la pantalla y dar clic en ver blog cuando nuestro blog se abra en la parte de abajo en nuestra publicación o entrada podremos observar que dice no hay comentarios le damos clic ahí se abrirá un pequeño recuadro que nos permitirá escribir nuestros comentarios y publicarlos raiz con transformación innovación institución universitaria a pascual bravo